Peleamos tanto, no funcionó Nos destruimos entre tú y yo Después de todo se terminó Nos consumimos hasta que quedó Solo lo peor, lo peor, lo peor Sacamos de nosotros lo peor, lo peor Solo lo peor, lo peor, lo peor Sacamos de nosotros lo peor, lo peor Sacamos de nosotros Hace lunes te llamé, pa' saber cómo te fue Pero nunca respondiste y entendí, no estaba bien Tú que viajas tanto, llevas equipaje Pero sé que guardas más que solo un traje Te llevaste en la maleta mis ganas de querer Un par de cicatrices y mi antes también Yo sé que nunca has sido bueno al perder Y ahora que perdiste pues te va a doler Siendo muy sincero, ayer lloré un poco No puedo salir del círculo vicioso Y tal vez mañana, ya no siento nada Siempre he sido bueno ocultando todo lo que me destruyó Peleamos tanto, no funcionó Nos destruimos entre tú y yo Después de todo se terminó Nos consumimos hasta que quedó Solo lo peor, lo peor, lo peor, lo peor Sacamos de nosotros lo peor, lo peor Solo lo peor, lo peor, lo peor Sacamos de nosotros lo peor, lo peor 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 Lo peor